Bien, vamos a saludar a la húngara, pero desde otro lugar. Bueno, no sé si estará en el túnel. Lo comprobamos. ¿Qué te saludaba? Gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Soy ahora mismo un poco. Tengo ansiedad. Decía que te saludo desde otro lugar porque lo normal es que cuando la húngara nos visita... Uy, me voy a caer más traído porque yo estoy muy nerviosa. No, nada, tú tranquila, que cuando ella nos visita sale como las grandes... Siempre es una estrella, pero vamos, sale por el centro del escenario, pero claro, cuando yo te saludo desde este túnel... Claro, y me han tenido puesto unos cascos con una música de discoteca que yo estaba ya lo que perdía. La próxima es Flamenquito, por Dios. No, no, déjalo, eso es para que desconectes y te pienses en otras cosas. Y yo que sé, muy nerviosa, porque yo estoy acostumbrada a venir a las sorpresas, pero a que me la digan... Gracias, Sonia. Gracias, tú también. No... Pero a que me den a mí la sorpresa, no, que estoy ya muy nerviosa, que luego me tenéis preparado. Bueno, yo te voy a contar que... A ver, esta parte del programa indica que o hay un pequeño conflicto o a lo mejor hay algo que no se ha contado o no se ha dicho. Y este es un buen momento de hacerlo público y de compartirlo. Ay, Dios mío, no sé. Ay, tú sabes qué momento estoy... ¿Tú has pagado en el Carrefour cuando has hecho la compra? A ver si viene aquí el señor. A ver si le dejo algo a alguien, el me intera todavía. Claro, es que estas cosas pueden ser muy amplias. Claro, es que yo ahora mismo me imagino la cara cuando yo estoy viendo algún programa en mi casa, como por ejemplo este, y ahora se queda todo el mundo conmigo. Y tú estás en tu casa y estás diciendo, ¿qué será? ¿Qué compromiso, no? Y estoy nerviosa. O sea, la deuda viene, o sea, el carrete... ¿Alguien que le debo algo de verdad? No sé, yo te pregunto. No, yo tengo muy mala memoria, puede ser, ¿eh? No sé. Pero no creo, ¿no? No sé. Un amigo o una amiga a la que le habías hecho un feo estas cosas que se te olvida el cumpleaños y luego, claro, tú dices, ¡ay, se me olvida el cumpleaños! Y en el otro lado están diciendo, bueno, cruce y raya, no te escucho en la vida, no voy a un concierto tuyo, no te compro un disco. No sé, bueno, tengo muy mala memoria. O sea, que se te han olvidado. Por eso te digo, tengo muy mala memoria, puede ser cualquiera porque es que tengo una memoria malísima, pero que yo recuerde a alguien que yo le haya hecho algo que de verdad le haya dolido, pues no sé. Tú mal no haces nunca. Intento no hacerlo. Sí, yo llevo siempre el problema que lo que no me gustaría que me hicieran a mí no se lo hago a los demás. Porque tú vas, ¿cómo diría? No es tanto con la verdad por delante como, tú eres transparente. Llegas, sí, es verdad, llegas, haces las cosas, las cuentas, a veces salen bien, otras veces salen mal, otras veces se reconducen. Y normalmente siempre hay alguien cerca. Bueno, ¿quieres mirar quién está al otro lado del muro? Ahí no me llores, Sonia. Mira la pantalla. ¡Oh! ¡Hey! Sonia. Son muy grandes, ¿no? Ya, a ver, que sí son. Es que estoy aquí por ellos. Porque yo tuve una niña muy chica, a mi Laura la tuve muy jovencilla y mi madre la que ha estado siempre ahí conmigo y mi padre igual, ¿no? Y si yo he podido llegar a donde he llegado, siempre gracias a él. No me vas a llorar, tu padre se cayó, lo sabes, te lo ha contado. Te vas llorando como dos pavas. Tu padre, cuando es abuelo, hace el cataplom. Sí, porque... Y se cayó redondo. Sí, porque yo no le dije a nadie que estaba embarazada y se enteraron de golpe y mi padre lo pasó mal. Y la verdad que, bueno, que somos ellos siempre los que están ahí, ¿no? Y yo puedo viajar y hacer mis cosas por ellos. Y mi padre, pues, se levanta todos los días a las siete de la mañana y se tira media hora llamándome para que me despierte, para llevar a la niña al instituto. Y hizo muchas cosas. Anda, madre, hija, que no te ha puesto collares, tú. Que no puedo hablar, que no le dejo todavía. Bueno, me voy a levantar, Sonia. Y tú has dicho muchas cosas, pero... Pues esa pareja de padres que son muy jóvenes los dos, ¿eh? Y la verdad que yo... ¿Esa pareja te quiere decir algo? A ver si te dice tu madre que está embarazada, ¿cómo tú? Ojo, tienes mía. No, es una broma que he hecho para distender. Bueno, ¿dónde tengo...? ¿Qué estamos llorando las dos? ¿Para qué nos vamos a engañar? Estoy pidiendo un... Si es que mi padre está misma mañana antes de irme para acá, lo había mandado yo a... Primero llevo la niña al instituto, luego papá que necesito el libro de familia, que le haga una fotocopia para la niña, para el conservatorio de danza y está siempre patón, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a tus padres, a Carmen y a Manuel, que son... Porque son una pareja estupenda, porque entendieron ese ímpetu de su hija, pero también entendieron que tiene una cabeza muy bien amueblada y que quería hacer lo que quería hacer. Y lo está haciendo tan bien, tan bien... Bueno, contádselo, por favor. Sonia. ¿Qué? Es que yo soy madre con 15 años, que cualquiera que sea madre, pues... Y yo soy la más chica de mi casa. Y bueno, siempre me ha tocado mucho luchar. A ver, Carmen, que está un poquito más... más entera. Pues nada, ¿qué te voy a decir, Sonia? Que también tus niñas no son mi nieta, son mi sía también. Que son la alegría para los dos, ¿verdad? Sí, es verdad. Y que como Manuel me decías hace un rato, esas niñas son una bendición. ¿Dónde? Son una bendición. Y yo creo que hablar con naturalidad de todo esto, a vuestra hija le hace todavía más grande como artista. Porque... Porque quienes van a conciertos, quienes compran sus discos, quienes se acercan a la húngara, saben que detrás está Sonia. Una luchadora enorme. Todas las mañanas, con mi nieta Laura peleándome con ella. Laura, que son las ocho y media. Laura, que son las ocho y... Oye, abuelo, no corra tanto. Todo el día, que llega tarde al colegio. Todos los días. Y hay veces que viene el pobre hasta tres veces en la mañana, porque a lo mejor la niña no va a primera hora, va a segunda, no le decimos nada. Llega a las ocho y me dice, abuelo, llega hasta las nueve y media. Llega a las nueve y media. Abuelo, a las una. A las una. Y a las una te llevas al colegio. Llevas al colegio a las una tarde, pero por preguntarte, ¿no? ¿Por qué? Yo la verdad que no... No me di cuenta de lo que ellos habían pasado hasta que yo no tengo a mi niña con 16 años. Y no quiero ni que la roce el aire. Y por eso ya la sé todo lo que han tenido que pasar por mi culo. Pero bueno, cosas que pasan en la vida. Ahora también estamos orgullosos de verme donde estoy, ¿no? Y de que la gente me sigue y de que vivo de lo que me gusta. Y de que por fin he podido comprar un pisito y tener a mis niñas allí y... Porque vamos, estamos durmiendo todos en la misma cama hasta hace muy poquito, ¿eh? Bueno, ya le he dicho a tus padres que sé que ahora el pisito, con Antonio, todo muy organizado, pero luego hay que ambicionar la casa para que vaya toda la familia al completo. Hombre, esa sería mi ilusión. Y vaya yo también, ¿eh? Pues yo ya soy de la familia, o sea, ya me dejáis una camita directamente o con el perro, no me importa. Ay, eso también, tengo un perrito que también se hace en cargo ellos, es que no, las niñas nada más. Y luego eso, que mi ilusión sería, pues, tener una casa muy grande, ¿no? Y poderlo tener ya los dos conmigo. Yo me fui de mi casa, bueno, me fui cuando ya compré mi piso, porque ya con mi novio y todo, pero la verdad que lo he hecho mucho de mí. Estoy sufriendo. Porque me parece que aquí hay tanto cariño, ¿no? Carmen y Manuel, que no sé si tiene sentido mantener este muro entre los tres. Os lo digo a vosotros, pero quien lo tiene que quitar es vuestra hija, que lo mismo dice, pues, ahora que se quede el muro y ya me voy para esa hija, como una reña. ¿Qué hago? ¿Lo quito? Tranquila, tranquila, vos ahí, que desaparezca el muro. Y a veces un abrazo. Dice mucho más que mil palabras. Ya no más lloras, ya no lloramos más. De alegría. De alegría. Bueno, pues voy a hacer una cosa, porque yo creo que tengo una buena noticia para vuestra hija, que es de alegría. Manuel, vamos un poquito al centro del escenario. Bueno, hoy te vas a hablar conmigo, Sonia, porque voy a llamar al otro hombre de tu vida, que es Antonio. Un aplauso para Antonio, porque tiene que decirte algo. Hola, Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Bueno, este era el final que nos esperaba, porque ustedes ya han escuchado a la húngara al principio del programa, ya le hemos aplaudido, ya hemos contado, a mí me gusta mucho el vivo cantando, ese disco que es muy arriesgado para ella, porque es un disco con versiones, es la primera vez que lo hace. Ya hemos visto a Antonio ahí en el fondo, pero a él no le gusta nunca aparecer en verdad, ni en primera línea, pero es que traes una cosa que es una buena noticia. Bueno, traigo un disco que no tiene nada que ver con el nuevo, pero es un disco que, bueno, no sé si te recuerda algo ese disco. Que fue mi primer disco en Sony, ¿no? Fue el primer disco en Sony, y realmente también ese disco fue disco de oro en descarga. Y nada, te entrego el disco para prometerte que próximamente te van a dar tu disco de oro. ¡Ay! Sí, señor, es mi sueño, bueno. Queríamos... Sonia, menos mal que ya no tienes que cantar. Si no, menuda noche. Bueno, yo sí quería decir una cosa, y es que quiero decir desde aquí para todas esas niñas que siendo muy jovencillas, pues, se presentan en su vida algo así, ¿no? De que te quedas embarazada, de que tienes a tu niño o a tu niña, que se sigue para adelante, que hay que tener mucha fuerza para seguir para adelante, pero que si tenéis la suerte de tener unos padres como yo tenía, y de luego encontrar un hombre que os quiera, como el que yo he encontrado, hable la vida. Gracias, Sonia. Para comerte, amiga, como siempre. Gracias, familia. Ahí ya, le dejo respirar. Oye, que esto no tiene nada que ver con vosotros, ¿no? La sirena que estoy escuchando, quiero decir, no tiene nada... No, eso no tiene nada que ver. A la segunda, ¿no? ¿La policía con nosotros, vamos allá? Un aplauso para él. No, 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 no.